Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar la ampliación de memoria RAM en Oneplus Pad Go. Al principio abrimos los ajustes y luego bajamos. Lo hacemos hasta que veamos aquí la pestaña Información del dispositivo y aquí en esta sección buscamos RAM. Simplemente lo pulsamos y activamos aquí Ampliación de RAM. Y bueno, ahora podemos decidir qué tamaño vamos a añadir. En mi caso será por ejemplo 6 GB. Simplemente salimos y tras eso, para que este cambio sea introducido, tendremos que reiniciar el dispositivo. Pues confirmamos con reiniciar ahora y esperamos. Bueno, y ahora vamos a comprobar si lo hemos hecho con éxito. Bueno, pues regresamos a los ajustes y a la pestaña de Información del dispositivo. Y bueno, y ahora aquí podemos ver 8 más 6 GB. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.